Bueno, pues, Federico, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que se ha venido abajo, como ven, el lienzo que cerraba esa parte del castillo, lo que da la guardería, se estaban haciendo en el muro trabajos de embellecimiento, se descubrió en el día de ayer una grieta que ya empezaba a salir en el muro, una fisurita, y bueno, hoy, estando trabajando los obreros, pues el muro se ha venido abajo, ellos se han dado cuenta con antelación, afortunadamente no ha habido desgracia de ningún tipo, incluso creo que con la buena suerte de que han podido despejar la calle completamente y no había pasado nada. Esto que siempre es una cosa muy llamativa, en el fondo, en este momento podemos decir que ha sido una gran suerte, porque de no ser así hoy, en el mismo momento que están aquí los obreros, pues tampoco tenemos la certeza si hubiera sido la semana que viene, dentro de seis meses o el año siguiente, y podría haber sido una desgracia. Por lo tanto, lamentamos que el muro, lógicamente, se haya venido abajo, ahora queda todo en manos de los seguros, en cualquier caso, y evidentemente habrá que reponer el muro de obra nueva completamente. Ya el proyecto que se estaba haciendo, pues se modelará, se remodelará, para acabar el muro, lógicamente, confeccionado de obra nueva. Y en este momento, bueno, a espera de lo que el seguro nos diga y de saber exactamente qué es lo que ha sido la causa, cuál ha sido la causa de la caída del muro, pues bueno, yo creo que es felicitarnos de que una cosa de este tipo se haya producido sin ningún tipo de desgracia humana, que, a fin de cuentas, es lo principal. Federico, ¿había personas dentro de, no sé si, del centro de atención temprana o cerca? Creo que estaban en la parte de arriba los obreros, los obreros que son únicamente, porque estaban además del momento del almuerzo. Pues sí, esta misma mañana, cuando vine a la obra, pues vimos ya que la fusurita ya empezaba a ser una grieta, y rápidamente nos fuimos a los servicios técnicos, estuve valorándolo con el arquitecto también, vimos la manera de poder solucionarlo, de hacer un refuerzo, y ya lo teníamos claro, me vine para acá para manejar la solución constructiva, y es que ya no ha dado tiempo para nada, porque de la solución constructiva que se le dio, que serían las dos y media, las una de la tarde, pues, es que se estaban tomando ya las medidas para la armadura, para todo lo que tenía que hacer, cuando ellos mismos vieron que empezó a abrirse ya demasiado la grieta, salieron fuera, y los nenes que quedaban todavía algunos de por aquí, pues los quitaron del medio, y nada, afortunadamente, pues no ha habido nada, solamente los operarios, allí dentro no había nadie. ¿Ha podido influir algo la tormenta de ayer? Mira, todo influye, eso pasa como en las personas, una persona está sana, pero le da cualquier dolor con algo, le abre, y cualquier cosa, pues son capaces de llevárselo para adelante, ¿no? Todo influye, ¿no? ¿Puede influir el agua? Pues sí, pero también teníamos la suerte de que ya el drenaje estaba hecho, el primer lugar que se ha hecho un drenaje al moro, y ese drenaje está claro que ha funcionado perfectamente, porque se ve cómo está toda la grava donde le ha llovido, está el agua limpia, está seca, esta mañana ya se había visto cómo había corrido agua por la salida del drenaje del muro, el muro no ha cogido agua, puesto que ha sido filtrada y ha funcionado de maravilla el drenaje. Pero ha podido, yo entiendo siempre las cosas de que el muro estaba así, y ha estado muchísimos años, yo lo conozco, yo también, aquí en Los Alesianos estuve de pequeñito, yo lo conozco de toda la vida, y no sabemos si de no haber hecho la obra, si se hubiera quedado un mes, dos meses, un año, tres años, cinco años, eso no se sabe, lo que nadie sabe es que influye siempre, hace una obra, y es lo mismo, ¿no? Una persona, como digo, en las operaciones, ¿no? Una persona está sana, tiene una pequeña molestia de algo, lo meten en el quirófano y lo mismo no sale, ¿no? No se sabe nunca la obra, lo que puede pasar por muy bien, estamos muy bien controlados, lo llevamos muy bien controlados, en cuanto que apareció, como ya digo, la fisura, y luego la vineta esta mañana, ya enseguida actuamos, pero es que más rápido ha sido el muro, más rápido. Bueno, teniendo en cuenta que hay dos centros educativos en las inmediaciones, ¿vado a estar el ayuntamiento algún tipo de medida especial para garantizar? Sí, lógicamente, al principio se está viendo, ya hoy están entrando por la parte de atrás, lógicamente lo que se va a hacer es eliminar todos los cascotes, los peligros de la obra, y luego habrá que hacer un cerramiento provisional, hasta tanto se haga el muro nuevo, ¿no? Para que mañana mismo los centros puedan estar funcionando con total normalidad. Supongo, Manolo, que habrá que sanear parte del muro que no se ha terminado desplazando, hay una parte, la parte que da la cuesta del silencio, que se lo vamos a demoler esta misma tarde, vamos, para evitar todo tipo de peligro, de que no haya ningún peligro de caída a la vía pública, de una manera incontrolada. Todos los dejamos eso totalmente controlado, y todos recogidos en la medida de lo posible, y ya en una cuenta que hemos incluso, por dentro, haciendo una actuación provisional de vallado interior, para no interrumpir demasiado los centros de atención temprana, ¿no? El lunes va a ser muy difícil, yo diría que imposible. Es más, lo mejor es que no vengan, ya se lo hemos dicho así al profesorado del centro, que avisen a los padres, porque son labores que tendremos nosotros, y preparar para eso, para que se interrumpan lo menos posible las clases. De acuerdo. Vale. Gracias.